que es el que nos nutre y las semillas se las devolvemos para que llevan creciendo y ya se hace el intercambio. Y los tallos tiernos, hacemos lo mismo como los animales pasta y sigue creciendo la hierba. Es como cuando nos cortamos el pelo. Es los tallos tiernos comerles en estado natural. Como no lo hacemos, una forma de hacer los zorros germinados. Los germinados van bien. Además, aprovechan todos los elementos de la clorofila y la importancia de mucha energía. ¿Y qué elemento nos queda para alimentarnos? La carne. La carne y el pescado. La carne y el pescado son elementos para sobrevivir. Para sobrevivir. Porque después de estar pegando, te voy a comer lo que sea porque no es que nada más que matar a este para comerme. Por ejemplo, nuestro aparato digestivo no está diseñado para aire. Somos frugívoros. Hay granívoros, como las gallinas, que son capaces de, los granos, utilizar toda su fuerza de grano. Y la gallina cuando defeca, no defeca los granos. O sea, los herbívoros defecan los granos. Entonces están los carnívoros, depredadores, que tienen su aparato digestivo diseñado para alimentarse de las carnes. Entonces, nosotros no tenemos. El aparato digestivo de cualquier carnívoro es mucho más corto que el nuestro. Si tomamos carnes, como el aparato digestivo es muy largo, menos que el de los herbívoros, porque para utilizar, saber, extraer toda la energía de las celulosas, se requiere un aparato digestivo muy largo, que es el de los herbívoros. Nosotros no es así, es de la fruta. Somos frugívoros. Y tallos tiernos. Lo otro es para sobrevivir con los cereales, las semillas, las carnes y los pescados. Cuanto más tomemos estos alimentos, más los intoxicamos. Nuestro riñón, que es el que se encarga de eliminar los residuos de lo que comemos, y por el intestino, por el ano, resulta que una alimentación rica en carnes y pescados va a producir grandes fermentaciones intestinales. Y el riñón tiene que eliminar más cantidad de nitrógeno, de ureas. Si no elimina esa urea, esa urea se va a acumular en el cuerpo, porque no puede eliminarla. Y si no puede eliminarla, tiene que chupar calcio de los huesos, formar oratos de calcio, porque de esa forma queda completada la molécula. Si no, quedaría simplemente como urea y removiríamos. Tendríamos una uremia y removiríamos. En cambio, cogiendo el calcio de los huesos, se forman oratos de calcio y se van depositando en las articulaciones, en el cerebro intestinal, y se va acumulando en forma de cristalina. Y después tiene dolores, hasta de carne de identidad. Se está acidificando el organismo, esa historia. ¿Carnes? Yo recomiendo que no. Ya lo decían en el Génesis. Del fruto de los árboles os alimentaréis. Y cuando se empeñan en comer carne y carne, con la salud lo pagaréis. Si queremos vivir sanos y fuertes, fruta, aire, agua, fruta y tallos tímidos. Carne y pescado, los huevos son abortos. No, al final son abortos de gallina, de pollo. En realidad el huevo los nutre, y lo que más nutre del huevo es la yema. Las claras, de nuevo, son malísimas. Son indigestas. Indigestas. Es más, tiene la glúmia, la clara. Tiene elementos que inhiben la absorción de hierro, inhiben la absorción de ciertos elementos que tiene la yema. Las yemas, recordélas a las abuelas cuando yo era niño. Porque claro, las abuelas sí, claro, son como las abuelas también. Pero bueno, mi abuela nos daba la quina con la yema de huevo. Con la yema, quitaba la clara, porque la clara inhibe la absorción de nutrientes. La yema con la quina. Cada vez en la acción, lo va a hacer alcohólicos. Para mí me daba la quina con la yema de huevo y no huevo. Simplemente a veces un poquito de... Cuando tomes fruta, no te apetece beber arcohólicos. Divinos. La tradición de tomarse al final de una gran comilona, café, copa y puro. Sí. Una gran comilona. ¿Por qué? Si yo me como una comida esa, no la levanto cabeza. Llevo 20 años alimentándome a base de frutas y resuelos. Y tengo casi 58 años. El mío que me pareció, ya que no te quedé. ¿Y estás de guapo? Sí. A mí me recuerdo que ya había. Me cuento ahora como que tuviese 30 años. Yo por 30 años pesaba 80 años. Descubro esto, entenderlo y hacerlo, fue todo uno. Cuando estudiaba naturopatía. Y una maravilla. Y comía de todo. Decía que era preferible comprarme un traje que invitaba a comer, porque comía, demoraba. No mute, no mute, no mute. Pero voy. Ay, disculpad. No tenía que apagar el teléfono, no tenía que apagar nada. Gabriel, contéctame. Y me apaga el teléfono. Ven, hijo. Bueno, pues, para poder digerir toda esa masa de proteínas y de carnes, se requiere alcohol, café y limón. Porque si no, no hay quien lo digiera. Por ahí la costumbre de café, copa y puro. Y todo tiene su porquí y su explicación. Una persona que la alimenta sana, no necesita añadir eso para digerir toda esa mezcolanza que se ha realizado. Esas bodas donde empiezan a comer a las 3 y terminan a las 6. Tienen que tener que apagar café, copa y puro, porque si no es incapaz de digerirlo. Pero, claro, el hígado lo sufre y el hígado lo sufre. Esa es la cuestión. Y luego, se puede tomar, es más, a medida que te vas limpiando, que nuestro organismo se va limpiando, llega un momento en que no te llaman. No te llaman, es curioso. No te llaman. La leche, somos los únicos mamíferos que seguimos mamando después de la lactancia. En realidad, a partir del año, año y medio, dos años, deberíamos dejar de tomar leche. Podemos tomar leche predigerida, en forma de yogur, queso o cajada. En realidad, los bebés, ese bebito que está ahí, esa bebita preciosa, la bebita pues, la teta, la encanta. Y tiene su aparato digestivo, todo diseñado para digerir la leche. En cuanto pasamos y a decir, todavía comenzamos con los dientes, ya puedes comenzar a masticar. Ya empezamos a meter frutas y sin mezclarlas. Porque como nos tenemos muchas frutas, nos producimos grasas. Y si nos metemos frutas y cereales, pues al final podemos llegar a tener hasta un celíaco. Hay una cantidad de celíacos actualmente, ¿verdad? Papillas enriquecidas con multicerales, una bomba. Es leche. Y cuando deja, hay que ir darle ya con leche, porque la madre no le da leche. La leche del animal más de nuestro tamaño, el más precioso del tamaño sería la cabra, una vaca, porque es enorme. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Darme yogures o kefir. El kefir, la ventaja que tiene es que lo podemos hacer en casa. Es infinito, porque no se acaba nunca. Porque lo vas haciendo, y si alguien quiere kefir, pues los ponéis en matazos conmigo y yo los voy a llegar. El kefir es unas bacterias que se encargan de... Lo mismo que tiene la levita, es un aparato digestivo. Lo mismo que tiene un ternero, lo mismo que tiene un lechazo. Tiene unas bacterias en el aparato digestivo, que lo que hacen es triturar la leche. Estoy dando un lenguaje, un símil. Para que se pueda asimilar. Si no, no asimilamos la leche. Tomamos leche, 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 y no asimilamos. Asimilamos algunas cosas. Lo de la leche, lo del calcio. Todo el mundo tomando, o las mujeres tomando un montón de leche, la mayoría con osteoporosis. Leche enriquecida con calcio. Eso es una adoración. Es una adoración porque no se asimila. Y tal por lo menos. Leche, hacéis el kefir y os tomáis el kefir, o tomáis queso, o yogur, o cuajadas. ¿Y la bebida de soja? La bebida de soja, eso es harina de soja con agua. Además, no he entrado en editar otro tema de la soja, porque tiene unos, sobre todo con las telogénicas, que están multiplicadas y más cosas. Están interactuando en el tiroides, dando problemas de tiroides. Están actuando en el aparato reproductor, con lo cual están favoreciendo que la mujer se altere en su proceso de reproducción, que se queden más difíciles embarazadas. Pero es un tema que sería un tema únicamente estar hablando sobre la soja dos o tres horas. Es un negocio. Entramos en la gran multinacional que controla la soja. Es, tú tienes, ahí, siempre la soja. Lo riegas un poco y te sale soja. Se han hecho con hectáreas, hectáreas, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, donde podéis, con cuatro personas y cuatro máquinas, proporcionar soja para el resto del universo. ¿Y cuando entramos en la melopausia que están... No tienes por qué entrar en la melopausia. No tienes por qué entrar en la melopausia. No entramos en el tema porque no entran en la melopausia. ¿Has te explico por qué? ¿Has te explico por qué? Son en la soja, en los casi soclabonas de la soja. Tienen un tipo de plantas que tienen. Mi madre la vida ha visto la soja. La vida tiene casi 90 años y nadie ha tenido soja. Ha tenido siete hijos, ha tenido. ¿Pero si todos le hablamos del tema, tienes que empezar a tomar soclabonas de soja? Eso me lo enseñaron también cuando llegaron a la ola de soclabonas, que fue justo cuando había tenido medicina. Estaba de moda, tratábamos hormonas, después pasábamos de dar hormonas, pasábamos a dar, de poner el parchecito, los estrógenos, los parches, pasábamos a dar isoflavonas. Y eso, además, lo he dado también cuando estaba en el ambulatorio de médico, hasta que entendí todo este proceso. Y dije, no. Bueno, pues, luego tocamos ese tema. Entonces, la soja es harina con agua. Harina en que esté cocida, porque no esté cocida como todos los cereales. Y como todas las leguminosas, no se digieren. Es harina de soja con agua. Coge harina de soja, lo bate, le echas agua, lo hidratas y te queda una bebida de soja. No te la recomiendo. Pero bueno, se puede hacer leche de arroz, que al menos ese se digere bien. Va bien como alimento, pero pasa igual, es otro tipo de alimento que tiene que estar cocido para poderlo digerir. Si no lo cocemos, coges harina de arroz, porque tienes que molerlo, es durísimo, coge harina de arroz en un litro, echa una cucharada de harina de arroz, o harina de maíz, o harina de la que quieras, lo cueces, lo quedas con la intensidad que tú deses y tienes una bebida de arroz, de avena, de almendra, de lo que quieras. Es eso, harina molida, harina de estas semillas con agua hidratada. Lo cueces, pues tienes que cocerlo, porque si no, se te hincha la trincha. ¿Y por qué antes las verduras te hinchan? Te hinchan, porque hablaba antes, porque las verduras tienen que ser muy tiernas y muy masticadas para que las puedas digerir. En cambio, cuando no están muy tiernas y tienen que ser cocidas y como no están muy masticadas, la lechuga. La lechuga a mí no me da gases. Eso es porque tú tienes el intestino con otro tipo de cosas, con una bacteriosis intestinal y te presentes la fermentación intestinal. Y por eso te he dicho la tripa. Pero no es porque sea la lechuga, es porque no estás tomando la forma adecuada. Lo ideal sería, primero, comer la fruta, una ensalada, como mucho, añadir tres elementos, estas multiensaladas, multicolor, que llevan en el tomo, es una vacación, es una bomba. Eso es una... Yo me tomo una fruta del tiempo, una fruta del tiempo, un día que me mando, me levanto, hago los ejercicios de chikún, me preparo una infusión y después hago de ducho y al final tomo una fruta del tiempo y un vaso de chikún. Una membrana de arándanos que van bien para la vista. O una membrana de moras o una membrana de... Un poquito y... Y bueno, y con eso hasta las dos y media, tres de la tarde. ¿Y nada a media? Nada. Comprobé que cuando comía más cosas, a media mañana tenía hambre. O sea, las cinco comidas, ¿no? Eso, 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 eso. Come cuando tengas hambre, en vez de que tengas, ¿eh? De feca, cuando tú mismo te al mismo cuerpo te lo vas a pedir. Eso es, tú estás a la naturaleza, ¿no? Comer por comer. Vamos a comer, si es que te vas a... No importa, come algo. Porque no digeres bien tus alimentos. Por eso. Hoy, por ejemplo, que me he levantado, he tenido que hacer una ruta diferente, he tenido que hacer y como cuando me levanto nunca desayuno, espero una hora, como ya me puse en marcha, resulta que yo no he desayunado. No he tomado nada. ¿Y tú tomaste el verde tan bueno? La fruta lo tiene. La fruta tiene todos los elementos que tu cuerpo necesita. Todos. Igual que el aire. Podría llegar yo a ir.